¡Causa y un caballito suyo! ¡Causa y un caballito suyo! Pedro Huilca Pasa ¡Hay pincan que cariñca! La pang suyuntin runang musparin Alpasapasal kapumakasay kita rikuspa Suti kita yuya iris panglapangayu kita kering Musukka usay damaskarispa Aling niyang mampaskirinapa Pedro Huilca Pasa Morurko mantapa Pukunchayok ser kamuska Ashuangkari lakta kama Espanyol pagpungkong kama Pukunchayok Ay tadahit Apo kuna Ay manuela Ay manuela Imanabang misongkoy mga higay ko Enmanabang misongkoy mga higay ko Kama sya kuti huwkkayo Ko raki ropa ha niyo uba kembrata Rebui hare niyo Puha Puha Huwa May niya manera Inyo Puh Por eso, no se hagan nada de nada. Pero, ¿no? Si, no, no te has visto nada. Pedro, te lo voy a decir, ¿es que te hagan nada? ¿Que te hagan nada? ¿Que te hagan nada? ¿Que te hagan nada? las guampas reposa y en los chistes y en los chistes ¡Pedro! 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 ¿Cállate? Dios, nos amable la muerte ¡Pedro! Las guampas, nos amable la muerte y nos amable la muerte ¡Es un edad! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Cállate! ¡Pedro! ¿cuál te haces por qué? ¿estás claro? si, ¿e qué? ¡no yo he ido! ¡es que! si, si. ¿y esta escuchando ? ¿y va a la palabra? y usted dice ¿y esta escuchando? ¿y esta escuchando? ¿y esta escuchando? ¿y esta escuchando? la cabeza la vez que nos destruimos aquí todo es y todo el mundo que nos hemos jugado ahora ¿sí? pero amigos estamos pidiendo un momento no es lo que significa que algo que se lo querías que te hagas oh, caramba que no es lo que hagas Pedro os lo veis ah si te hagas un balón y te hagas un balón a un balón tuve No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no Ojalá ir a otra a las estermos. Por quéучo. Yo, ¿visto? Ya tú, para mí se haces en Kaf di加odados. No se haces, ya está. Ahora, ¿qué haces? ¿Qué es lo que tú quieres? Sí, yo, ¿qué hiciste en sexto? ¿Qué es lo que te has visto? ¿Qué es lo que te has visto? ¿Qué pasa? ¡Pasá! Los malditos amigos los abogados Los malditos amigos Los abogados Los abogados ¡Pasá! ¡Vamos, hombre! Gracias a todos los abogados ¡Ahora lo vamos a hacer! ¡The manuelas hizo suerte! ¡Pasá! ¿No pasa algo? ¡Pasá! Conag warum ¿Hablas, Pedro? ¡Pero perdón! El hijo de hijo es así, Pedro. ¡Pero perdón! 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 ¿Quieres? ¿No? Sí. Adiós. No pueden dar technology. Ya está buda para mí, ¿si lo ves? ¿Pueda hacer lo que DC? Sí. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Puedes llamar a mi entorno a mi padre? Debería al ser metido. ¿De qué piensas? Decía que es pedro, a mi madre... a mi madre. En el tiempo habitante... de mi madre. No veo nada más. Pero no me pierdo nada, pero... no diría nada. Pero tendrías que ir a la inauguración en Estados Unidos. Mira. Pedro. ¿Que vieron esa buena idea? Si? ¿Que vieron a traer los unidades? No, no, Pedro. ¿Que vieron? No, no, no. ¿Qué te hagas? ¿Qué? ¿Y yo me escucho? ¿Y yo te escucho, Pedro? ¿Y yo te escucho? ¿Qué es lo que no te escuchas? ¿Qué te gusta? No hay nada de ir a la casa, Pedro? Ah, no hay nada de ir a la casa.. La campaña... Pero no hay nada de ir a la casa.. Lo siento, Pedro! Me siento, Pedro! Es que se estáis conmigo, Pedro. No hay nada de ir a la casa, Pedro. ¡Gracias! 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 Adiós ¡Pedro! ¿Pedro? No, no ¿Pedro? ¡Mamay! ¡Pedro! ¡Felicidades! ¡Pedro a la mañana! ¡No! Anda ¿Pedro? ¡No! ¡Tiene la cuenta de que la bella de nosotros! ¡Pedro! ¡Suscríbete! ¡Pedro! Ayv... Me ismarrí algo así... Me ismarrí... ¿Qué es la gente, te buscá? Como yo ¿qué la gente se hace el oír? ¿Qué? Ya, ¿qué? ¿Qué te・é? ¿Qué te «puedes» por ganar un poco? ¿Qué te escuchamos? ¿We want to llenar él? ¿Qué te oír? ¡Suscríbete al canal! Yo no solved helps my friends No, no! Jeb Leganda. Someone forgot to tell me about it. No, I can do something. Okay. The leader is on earth and to tell us, so as you scum yes? Yes. What is this message? Is this way? No te vayas a entrar, no te vayas a entrar. No te vayas a entrar en mi salud. No te vayas a entrar. ¿Pedro? ¡Vayas a entrar! Sobre todo bien, lo voy a entrar en mi salud. Le dos jalón. No, le dos jalón. No te vayas a entrar. No te vayas a entrar. ¿De qué vas a hacer? ¿A mí? ¡A mí, tienes que ir a la madre! ¡Qué traería! ¡No! ¡No te pierdas nada! 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 Hola, soy Maliña, soy Maliña, soy Maliña! No, no lo puedo, no lo puedo. Siempre vamos a tenemos la familia que nos escuchamos. ¡No, no lo puedo! La gente nos escucha en La Comunidad de la Iglesia. ¡No lo puedo! ¡No lo puedo, Pedro! ¡Yo quiero! Hemos estado a mi, Pedro, no nos ayudaron a tus hijos hay que verlo y ser costosa veces se quiera y en%er sap iganes y en%er delato si accelerated no estas or難o me mi vida No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.